Impeyllo, el futuro del influencer marketing. Cuando tú llegas con un abogado con un problema, te va a cobrar más caro cuando tú llegas con el problema que crees que vas a tener. No es lo mismo llegar con el abogado a decir, ya me llegó la multa de, no sé, de Profeco, por esto, a que tú sabías que te pudo haber llegado eso y mejor ir con un abogado y decirle, oye, voy a hacer esto, creo que algo así me puede pasar, o tú dime qué me puede pasar. Exacto, una asesoría, ¿no? Exactamente. Yo le llamo asesoría preventiva. Sabes que en todo lo que haces hay derechos y obligaciones, como tú bien dijiste, y si de alguna manera quieres que tu movimiento o tu acción esté protegida, sepas qué es lo que implica para que tú asumas el riesgo si lo quieres o no lo quieres. Social Trenders, en línea. Hola y bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marcia Ayala y me da mucho gusto tenerlos en un episodio más de este podcast especializado en la economía del creador. Y como cada episodio les traigo un gran invitado que nos va a hablar sobre, ahora sí que temas súper importantes para todos los creadores, para esta industria, pero que a lo mejor no siempre se tocan y no siempre, y que muchas veces se vuelve un tabú un poquito y con un poco de miedo se tocan. Entonces, pues bueno, hoy les vamos a hablar un poquito de las leyes, les vamos a hablar un poquito de la parte legal de ser un creador de contenido y para eso pues traigo una persona especializada. Entonces, pues Jan, Jaime, es mucho gusto. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Marcia, por la invitación. Un saludo a todos y pues lo que pueda aportar para que todos puedan desarrollar su negocio. Adelante. Claro que sí, que digo, aquí la audiencia sabe que siempre intento traer como invitados de todas las áreas, de todas las caras de la industria justamente para poder aprender, ¿no? Y creo que si bien hemos tenido managers que nos han hablado un poquito del área legal o influencers que nos han contado experiencias de terror del área legal, nunca habíamos tenido alguien especializado en esto, entonces pues es un gusto. Este, que por ahí, bueno, tú estás en un despacho también legal y que además te especializas en propiedad intelectual, en derecho del entretenimiento y pues estás en el área corporativa en general. Correcto. Sí, bueno, yo inicié mi carrera en el área corporativa realmente. Llevo cuatro años ya metiéndome en el área del entretenimiento y de la propiedad intelectual y ha sido un reto porque al final de cuentas no hay leyes tan actualizadas como en Europa o en Estados Unidos en esta materia. Sí. Entonces, las autoridades o incluso los legisladores se ponen ahí a inventar cosas o quieren adaptarlo sin que pues vaya a un buen puerto todo esto, ¿no? Claro. Pero pues el mundo digital se va actualizando todos los días y pues hay que estar adelante de todo esto. Hay que estar corriendo con las redes, ¿no? Es correcto. Todos los días. No, pues de verdad que un gusto y pues a iniciando. Este, creo que la primer pregunta y justo hablaba con mi equipo para esta entrevista y decíamos, bueno, ¿qué es lo más importante que tenemos que sacarle allá, no? O sea, ¿qué es lo que todos los creadores tienen que saber? Entonces, este, aquí la primera pregunta sería, es, ¿cuáles son los primeros aspectos que cualquier creador tiene que, aspectos legales, que cualquier creador debería revisar cuando está iniciando su carrera? Yo creo que lo primero que tiene que revisar es realmente, primero ver a qué se va a enfocar porque muchos creadores de contenido inician simplemente haciendo reseñas o bien, este, participando en el mundo de la farándula o en el entretenimiento o grabándose TikToks, etc. Este, y una vez que ya tienes definido si quieres vivir de eso, yo creo que es ya dar el segundo paso que creo que es el más importante que vendría siendo primeramente el registro de la marca. Porque al final de cuentas no olvidemos que los influencers viven de su imagen y no dejan de ser una prestación de servicios de publicidad mayormente. Sí. Partiendo de esa base, pues, existen una autoridad que se llama el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial donde se registran las marcas y muchos influencers, pues, no siempre utilizan su nombre como este, pues, lo principal. Como su marca, ¿no? Se crea su propio seudónimo o algo por el estilo y puede darse el caso de que ya esté registrado, se encuentre registrado y cuando lo intentan, pues, ya no pueden recuperar ese registro si no comprueban de alguna manera que lo utilizaron antes y comprobarlo es complicado porque, pues, conlleva actos de comercio este, y, pues, tienes que hacer llegar facturas, informes de tus clientes y todo esto. Y si vas empezando en esto, pues, obviamente no tienes nada de eso. Entonces, previo a que te lances a ver si realmente vas a actuar con tu nombre o vas a actuar con un seudónimo, averigües si realmente tu marca es registrada. Porque... Que esto se puede checar, ¿no? Sí, totalmente. El INPI, en un principio tenía una plataforma que se llama Marcanet. Actualmente está en mantenimiento y mayo de este año lo reparan, pero a la par sacaron una segunda herramienta que se llama Marcia, apoyada por la inteligencia artificial. Marcia ha de tener en su base de datos un 80, un 90% de las marcas registradas, pero el que tiene el 100% es Marcanet. Entonces, puede darse el caso que investiguen en Marcia si la marca es registrada o no y que no esté y resulta que sí aparezca en Marcanet. Ok, eso es un dato muy importante. No confíen, entonces. En Marcia. Digo, el INPI se va a enojar, pero es la verdad. O sea, a mí me ha pasado con mi equipo de abogados, que la mayoría son jóvenes, que nacieron con Marcia conocieron Marcia desde que se creó y es su buscador preferido porque la verdad es muy amigable y muy intuitivo. Pero los que ya tenemos un poquito más de experiencia, no nacimos con Marcia, o sea, crecimos con Marcanet, que es una plataforma de gobierno horrible, qué bueno que se está actualizando, pero es la que tiene básicamente toda la información que necesitas para ver si es registrable o no y realmente Marcia está basada en Marcanet. Qué curioso, digo, curiosamente, yo utilizo Marcanet, yo sí conozco Marcia, pero siempre he tenido Marcanet, siempre uso Marcanet. Sí. Entonces, qué bueno que ni modo estoy utilizando la correcta. totalmente. Este, Marcanet, gente, nada más busquen en Google Marcanet y les va a aparecer creo que es Marcanet.go.mx Correcto. Este, ya nada más te picas y ahí mismo puedes poner el nombre tal cual como lo quieres registrar y te van a aparecer todas las opciones. Correcto. Ojo, aquí cuando vayas a registrar tu marca hay que ser muy claro qué marca vas a registrar. Claro. Mucha gente no sabe que existen diversos tipos de marcas, pero en este caso en particular el que nos interesa podría registrar tres marcas. La primera sería la nominativa, la segunda sería la inominada y la tercera sería la mixta. Para hacerlo más sencillo de explicar esto, la nominativa es el puro nombre sin ningún tipo de diseño ni tipografía. Ok. La inominada podría ser un gráfico que no tiene ningún tipo de letra o número y la mixta es la combinación de estas dos marcas. Que ya viene siendo el logo completo no el logotipo como tal. Exacto. ¿Qué pasa? Pues puede darse el caso que tú registres el logotipo y crees que ya tienes protegido el nombre y el gráfico y realmente no porque cuando registras una marca mixta el elemento preponderante que es el elemento que más se ve en la marca pues obviamente es la que domina la marca y puede darse el caso que se te cuelen por el elemento que no es el preponderante y que existan incluso dos marcas en el mercado para los mismos similares servicios y que estén registradas y que estén registradas siempre y cuando al público consumidor no le genere confusión y hay maneras de lograr eso. Wow. Pero eso ya es un tema donde nos tendríamos que meter a fondo bien interesante el registro de las marcas pero partiendo de tu primera pregunta sí, yo creo que lo primero que tendrían que registrar es su marca y segundo fundamental yo iniciaría a hacer todas mis relaciones a través de un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? No tiene hace un año mucho que bueno, dos años que fue este escándalo que todos conocimos del Partido Verde que contrató a diversos influencers para hacer su campaña y hubo varias multitas por ahí a raíz de eso los legisladores trataron de legislar sobre todo este tema de la publicidad y que salió justamente la ley de transparencia y publicidad de México pero fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en resumen se declaró inconstitucional porque la ley preveía que las agencias no pudieran cobrar lo de los influencers y que la marca lo pagara directamente. En pocas palabras no puede haber intermediarios exactamente Horrible sí, claro pero bueno te voy a contar una experiencia que a mí me pasó con este tema de las agencias cuando yo entro al mundo del entretenimiento en el despacho donde estoy me llega un influencer yo te voy a ser bien sincero me dedico a esto pero me declaro ignorante de los influencers en el sentido de seguir gente si tú ves mi Instagram tengo sigo a 200 gentes así pasa me bloqueo o trato de no involucrarme en ese tipo de cosas porque al final de cuentas cuando me siento con el cliente lo que el cliente necesita es un abogado que lo vea como una persona y no como el influencer claro y pues gracias a Dios me ha funcionado mucho esto con los influencers y se sienten a gustos al llegar conmigo cuando hablamos de estos temas pero bueno cuando me llega mi primer influencer este me dijo oye es que me va a contratar una marca quiere que sea su embajadora y pues recomiéndame a alguien lo recomienda conmigo ya conmigo cuando nos conectamos se conectó todo su equipo de trabajo yo sabía que había un equipo de trabajo pero se conectó el representante se conectó su primo que al día de hoy no sé qué hace en su equipo pero su primo este tenía un administrador y tenía varios socios ¿no? o sea era yo con ocho gentes en la videoconferencia y era todo para una algo de una embajada de una marca y no se me hizo gran cosa para que estuviera todo el mundo sentado ¿no? ya después me enteré que estaba una de las agencias más grandes de México metida que tiene también sede en España tras la contratación y pues era como que el primer paso grande del influencer ¿no? a las marcas internacionales este iba a ser el embajador de Latinoamérica y todo el río bueno fue ya no es pero bueno el punto es que cuando yo trato con la agencia les pido que me manden el contrato a la agencia me comparten el contrato y con mucho respeto para la agencia por eso no digo su nombre la verdad era uno de los peores contratos que he visto en mi vida lo que hicieron ellos es que agarraron el contrato que utilizaban en España se lo trajeron a México pero en España ya está la legislación de influencers claro y aquí no borraron los artículos y pues pusieron lo que Dios les dio a entender en el contrato cuando yo me contacto con la agencia porque había muchas cosas muy abusivas para el influencer les digo oye quiero hablar con el equipo legal no pues no tenemos equipo legal y yo ok lo entiendo quiero hablar con el despacho externo de la agencia ¿con quién sea que te hizo este contrato? para no hacerte el cuento largo entre llamadas correos de esas cadenas de correos que van copiando a 20 gentes sí terminé con el director general de la agencia con sede aquí en México y fue bien honesto me dijo copiamos y pegamos el contrato la verdad es lo que tenemos y si quiere firmar tu cliente si no quiere firmar pues habrá otros 50 mil influencers que van a querer firmar completamente real y es algo que pasa todos los días en esta industria pero mi influencer en ese momento era el que tenía uno de los agujes más grandes aquí en México y le agradezco el voto de confianza que me dijo si tú me dices que no lo firme no lo firmo y lo pierdo no me importa yo no quiero problemas porque su familia está involucrada dentro de su equipo de trabajo ok este y por el voto de confianza pues dije sabes que yo no recomendaría firmar eso le pedían una exclusividad para de 10 años que para mí eso es totalmente ilegal es completamente fuera a cualquier creador eso es lo peor es matar tu carrera sí claro básicamente y les dije que no dije pues ya no van a volver van a buscar a otro y a las dos semanas me busco el director general directamente me dijo haz tú el contrato mándamelo y mi equipo lo revisa y yo pues que equipo no tienes equipo legal pero bueno yo te lo mando va lo hice y realmente no suelo ser el abogado que trata de abusar en los contratos tengo una maestría en derecho de los negocios y estoy educado de tal manera que busco el negocio antes que cualquier otra cosa claro lo hice muy live lo hice muy tranquilo lo mandé lo firmaron no cuestionaron nada y todo cool se logró se pagó y vámonos wow este pero a través de ese contrato conseguimos muchas cosas que fregón es que es que realmente a ver en esta industria si algo nos falta es justamente la parte legal o sea personas especializadas que se involucren yo personalmente trabajo con con un equipo grande de personas y el líder principal de ese equipo es abogado no sabes el lo lo bien que uno se siente de saber que mínimo la parte legal está respaldada que alguien sabe leer un contrato que yo siempre les digo a los abogados con los que con los que trabajo este me mandan oye me lo revisas nomás para ver si tienes alguna duda no sé qué y yo les digo tengo dudas de todo no hablo abogado yo no conozco ese idioma este para poder entender un párrafo tengo que leerlo tres veces cuatro y a veces un día y el siguiente día tengo que volverlo a leer para para poderlo entender y si eso es para una persona como yo que lee un contrato ponle semanal no me imagino un creador de contenido que va empezando que nunca ha leído contratos que no saben qué fijarse está está bien cañón es muy fuerte realmente por ejemplo en el despacho donde yo trabajo que se llama My Dear Lawyers de hecho está el nombre es curioso mi querido abogado en inglés My Dear Lawyers que padre este una de las políticas que tenemos es no hacer documentos complicados realmente un contrato se puede hacer con idioma coloquial nada más que los abogados o usan idioma jurídico rebumbante para justificar probablemente sus tarifas o la excusa que siempre me dicen todos mis compañeros es para que esté muy bien protegido y no haya sujeto a interpretación es más fácil explicarle a un juez en caso de un pleito ahí dice textualmente las cosas y no dice sin perjuicio de limitativo cuando me ponen esa palabra ya es de las primeras palabras que siempre en los contratos o que detecto o directa o indirecta directa y directamente y dices a ver ¿qué? y digo yo creo que a lo mejor un abogado me escucha y va a decir que mensa pero genuinamente personas que no estamos familiarizadas con ese lenguaje es bastante complicado y pues pobres los creadores por ejemplo yo que soy manager si bien estoy yo y tengo un equipo legal que se encarga de eso que fuerte para aquellos que no claro totalmente y pues a ver no es un secreto que las marcas grandes pagan unas cantidades muy atractivas para el trabajo de los influencers que no es un trabajo fácil para nada este pero también los influencers tienen que entender que están trabajando con una marca que les importa mucho más su imagen que lo que tú puedas llegar a producir con todo respeto este y por eso ellos se tienen que proteger y no no te van a adaptar tu contrato para que lo entiendas sino te van a decir contrata un equipo para que te lo revise exacto entonces yo si recomiendo ampliamente así sea tu primo pero que sea abogado mínimo que te traduzca que te lea que te diga todo bien todo está tranquilo o mira esto está medio abusivo pero no lo hagas y no va a pasar nada claro y ya con eso es suficiente mínimo que sepas lo que puedes hacer lo que no puedes hacer eso es fundamental y si estás de acuerdo dale para adelante que pasa digo yo sé que normalmente las marcas llegan con un contrato este contrato y tú también dime que piensas yo lo utilizo se utiliza para obviamente son acuerdos entre ambas partes yo te voy a pagar tanto y yo te voy a entregar esto y para eso es el contrato si no tienes un contrato pues puede que tú hagas tu trabajo y la marca no te pague o puede que la marca pague y el talento no cumpla con su compromiso de contenido hay un riesgo para ambos exacto hay un riesgo para ambos pero que tanto se debe de proteger cada uno o sea que tipo de contratos se deben de firmar por ejemplo sabemos que las marcas grandes ya traen sus contratos el talento debería tener un contrato de ellos plantilla para utilizar yo sí lo recomiendo porque incluso me ha tocado marcas grandes que no traen su contrato ¿por qué? porque la marca grande contrata a la agencia y llega a la agencia sin su contrato con un contrato muy leonino entonces con las agencias que hemos trabajado es yo te mando mi contrato tú revisa y sobre mi contrato trabajamos ¿por qué? porque es más fácil que un influencer se aprenda su contrato a que esté experimentando con los 80 contratos que le llegan durante todos los 6 meses o año que trabajan de esto y ya cuando te modifican tu contrato y ya te lo prendiste porque tu abogado te lo explicó ya sabes por dónde te quieren limitar o no afectar pero por dónde se quiere proteger la marca y eso te da mucha información de la marca porque el día de mañana lo que yo hago cuando me siento con una marca o una agencia le digo ¿qué te duele? ¿qué te preocupa? y lo cambiamos pero si no te duele ni te preocupa y nada más quieres cambiar por cambiar no vamos a llegar a ningún lado entonces yo sí recomendaría que el influencer tenga su contrato para que el día de mañana no esté prestando servicios sino un contrato porque eso también se presta mucho pasa más de lo que cualquier persona se imagina o sea puede ser una marca chica o una marca grande y que no tenga su contrato y ya te deposito transferencia bancaria su mi historia vámonos ya cumplí pero realmente si esa historia el día de mañana la marca hace algo con lo que tú no te sientas identificado no le vas a poder pedir que baje tu contenido no a mí me ha pasado tengo talento que creó un contenido para una marca de hecho con contrato y todo y la marca tiene un año utilizando el contenido de ellos en sus plataformas o sea utilizando la imagen del talento dice espérame me pagaste por subir a mi plataforma un reel un tiktok se hizo y ya pero jamás se acordó que tú utilizaras mi contenido en tus plataformas y en tus ads de hecho a mí también me pasó con un cliente y logramos que lo bajaran lo contrataron para que subiera una historia de una panadería muy famosa del día de muertos lo subió le pagaron y todo y al año siguiente era el mismo video en la misma época del día de muertos y ella de que oye pues que está pasando ese es mi video exacto estuvo previsto en el contrato obviamente les hicimos una carta de invitación sin necesidad de llegar a juicio y lo entendieron perfectamente y lo eliminaron pero si no hubiera estado en el contrato en teoría tú ya vendiste ese espacio publicitario y jamás se limitó compartirlo ni cuánto tiempo lo que yo recomiendo siempre es que lo limiten a un año este porque un año porque obviamente la marca también tiene que sacar retribuciones de esto y el día de mañana no sabes tal vez el competidor de esa marca te quiere contratar pero tú indirectamente te volviste la imagen de esa marca con ese simple video viral entonces sí tienes que tenerlo muy en cuenta ¿qué son las partes o sea en un contrato con cualquier marca cuáles son las áreas o los diferentes como puntos que el talento debe de considerar siempre un ejemplo exclusividad ok para mí son cuatro ok el primero es qué cantidad de videos o qué cantidad de historias a través de qué cuentas de qué plataformas cuánto tienen que durar los videos o son reels o cuántos segundos minutos horas este hasta qué limitación se pueden compartir quién los puede compartir etcétera etcétera esa es una cómo, cuándo y dónde voy a prestar mi servicio ok dos cómo y cuándo dónde me van a pagar por qué lo que hacían antes en la industria es que te ponían que si te iban a pagar pero no te ponían fecha ah lo siguen haciendo ah bueno todavía se hace yo no permito eso excelente con mis clientes no, no es una pelea con todos los clientes es horrible o te dicen no, te pago a 120 días porque primero me tiene que pagar a mí la marca y yo gine todo el dinero y después te pago desde mi punto de vista no está cool eso al final del día la marca está teniendo la interacción directa en ese momento igual no me lo pagues todo pero págame una parte y pues así creo posible que un influencer te puede dar un crédito me explico incluso sin intereses nada más si dime cuándo me vas a pagar exacto porque luego la única manera de cobrarlo es que hagas una acción en contra del que te debe y eso ya te cuesta abogados manchas tu nombre como influencer las marcas después son muy chismosas por todo respeto entonces dejarlo cómo, cuándo y dónde te van a pagar fundamental como segunda parte que no se vuelvan cuentas incobrables exactamente tercero la exclusividad como bien mencionaste el tema de la cláusula de exclusividad es que es muy muy curiosita tiene que estar limitada a época, territorio y tiempo e industria no es como que si trabajas conmigo te contrato o me prestas tu servicio ya no vas a poder trabajar nunca más pues no es inconstitucional pero si hay maneras de utilizarla de manera correcta y y que no se permita y lo entiendo las marcas tampoco quieren que hoy grabes con una y el día siguiente con su competidor exactamente pero que tengas mucho cuidado porque si formas una cláusula de exclusividad que esté bien redactada acabaste tu carrera porque te puedes cerrar la puerta en todas las industrias directa e indirectamente de la industria que participaste justo digo como ejemplo conocí a un creador que firmó un contrato con una plataforma de redes sociales entonces le quitaron la entrada a cualquier otra plataforma que tuviera el mismo tipo de contenido bueno de contenido el mismo tipo de formato por los siguientes creo que tres o cuatro años esa persona era de las que en el 2020 cuando empezó pandemia iba para arriba este entonces empieza a haber una ola de obviamente tiktok por ejemplo es una plataforma que hizo que muchos explotaran y a partir de ahí pues te vas te diversas estoy diciendo mala palabra pues te vas a más plataformas ¿no? haces una diversificación te diversificas andale es la palabra que quiero decir no se me viene a la cabeza entonces justamente haces eso este y este chavo no lo pudo hacer porque se amarró una plataforma por los siguientes cuatro años o tres años no creo cuánto era entonces ¿qué pasa? este está ya por terminar ese contrato pero haz de cuenta a pesar de que empezó con los grandes de su de su contenido a pesar de que es este él se lleva muy bien con los grandes y es de los mismos grupos él nunca pudo estar en las mismas plataformas que ellos claro entonces todos crecieron menos él y ahorita está ya justo como preparando su campaña de de para diversificarse a las demás plataformas este porque ya está por terminar este contrato pero ese contrato de exclusividad le lo retrasó cuatro años en su contenido pues lo que está lo que pasa o sea yo digo que los los influencers actualmente son los artistas de antes o sea los artistas se les pagaba una cuota de exclusividad de hecho esa es una de las fallas de las cláusulas de exclusividad para que tú tengas exclusividad tiene que haber una contraprestación de por medio claro y si no está contemplada en la contraprestación que acordaste por el servicio la cláusula de exclusividad es nula entonces digo son truquitos tengo que estar dando un servicio y tú me tienes que estar pagando por eso no puedes nada más pagarme para dejarme separado exactamente me tienes que pagar por eso o que esté contenido dentro de mi contraprestación exacto bueno desde mi punto de vista hemos ganado juicios desde ese punto de vista y nos los han otorgado pero vamos a lo mismo nunca recomendamos nosotros irnos a juicio no porque sea injusto que te estén robando o que no te permitan trabajar para nada sino porque tú vives de tu imagen y este círculo aunque se vea muy grande no lo es es muy chico entonces si es bien importante que previo a que te pelees mejor deja las cosas claras en una hoja de papel como un contrato y ya tú sabes lo que vas a poder hacer o vas a dejar de hacer claro entonces de mi punto de vista si la exclusividad es algo que tienes que tener con mucho cuidado si no pues puedes cerrar tu carrera o dejar de ser tendencia que al final o sea vives de tu imagen entonces no te puedes quemar exacto y la cuarta que yo revisaría en un contrato es quien es dueño de lo que estoy haciendo ok muchas marcas lo que hacen es pero lo que se produzca por esta prestación de servicio es mío entonces ese video que tú produjiste es mío y ya te metiste en un problema de que tú no puedes bajar el video o no puedes este la marca te lo puede robar y utilizarlo lo puede utilizar en cualquier lado exactamente entonces dejar bien claro la propiedad intelectual en general porque es derecho de autor y propiedad industrial de lo que deriva de un influencer este quien va a ser dueño de lo que se derive de ese servicio y ahí es donde meten las limitantes que comentábamos puedes usar el contenido nada más un año yo soy el titular yo soy el dueño de los derechos patrimoniales porque me pasó con una marca muy listilla llegó con el influencer le dijo oye vengo a cobrar mis regalías de youtube de todo el año del video que estuvo publicado de que estás hablando o sea es mi canal claro yo lo subí yo nada más te mencioné 45 segundos ah sí pero en el contrato dice que todo lo que derive del servicio es mío madres pero aparte eso fue con cizaña porque desde que hicieron el contrato lo hicieron con ese objetivo cuando llega el influencer conmigo veo esto y le digo sí podemos hacer algo pero es lo que firmaste te quieres pelear nos peleamos págales quítate de problemas y termina la relación con ellos y contrata un abogado la siguiente vez ¿por qué? porque si hay agencias y marcas muy leoninas y ¡qué malditos! hasta perdón hasta me dio coraje es que eso fue con cizaña exacto qué feo si le dicen pues tú eres dueño o sea si eres autor de los videos pero yo soy dueño de los derechos patrimoniales del video como dice el contrato y ellos fueron a inscribirlo al indautor y hicieron adjuntar el contrato y les salió su título al final pero si estamos en una etapa donde a los influencers primero los veían chiquitos después se dieron cuenta del impacto después abusaron de los influencers mucho tiempo y ahorita creo que los influencers son los que se están empoderando yo creo que de la industria lo que nunca pasó con la industria musical ni con la industria artística siempre fueron las grandes empresas los que mantenían el control de eso y al día de hoy pero creo que los influencers ya llegan a tener el poder de poder valga la redundancia de poder decir este no quiero eso o así no o sea vamos a colaborar vamos a jugar pero vamos a ganar los dos fíjate que bien lo mencionas o sea eso no había pasado con los artistas del pasado por así decirlo con las otras industrias y mucho creo yo que tiene que ver que las disqueras por ejemplo que eran quienes manejaban a los artistas pues era un contrato con el diablo porque les vendías todo y al final como ellos tienen el dinero tú no tienes poder pero con los talentos con los influencers específicamente creo que cambió porque el talento sí tiene el poder de su dinero a ellos les llega su dinero exacto y ahí es donde cambia la máquina de dinero no es la empresa que te está contratando la máquina de dinero es tu trabajo a través de las plataformas exacto este y cuando les cortas la posibilidad de comprarte a través del sector económico pues empiezan a respetarte más y a verte más y si la industria musical así estuvo muchos años y sigue estando así en esta idea que digo gracias a Dios ya hay más independientes y hay más formas de ser músicos independientes es más difícil creo yo es más difícil ahora no o sea es más fácil pero si quieres yo siempre he pensado que la industria de la música puede pasar dos cosas o te vuelves una eminencia dentro de la industria de la música en la rama en la que te estás desempeñando o eres pasajero o te tardas mucho en llegar a ser la eminencia número uno claro hay un camino que te prenden un switch las grandes compañías y mágicamente de un día para otro tienes millones de reproducciones no es un secreto pero yo que he negociado bueno he intentado negociar con ellas porque ellas si son de plano si quieres si no llégale hay muchos más atrás exactamente pero si a mí me gustaría mucho que la industria en general del entretenimiento tuviera siguiera la línea de los influencers porque ya se están volviendo empoderados los influencers y eso es muy importante porque al final de cuentos ellos son la industria ellos son los que traen los contenidos es como las redes sociales yo no entiendo plataformas como por ejemplo un instagram porque no monetizan los creadores ahí ellos están trayendo la gente o sea digo en la línea de contenidos de ingresos las redes sociales todas absolutamente todas de donde ganan dinero si tú no pagas como usuario para estar ahí pues ganan dinero de la publicidad que ponen en las plataformas pero pues de nada no van a poder vender esos espacios publicitarios si no tienes creadores creando contenido para que la gente tú, yo, todos estemos ahí entonces por ejemplo un instagram que es una de las plataformas más importantes a nivel internacional no entiendo por qué no premia a los creadores con a lo mejor monetización por ejemplo en latinoamérica que somos un mercado gigantesco en esto porque no porque no les das algo para seguir incentivándolos a que estén en la plataforma que sigan creando buen contenido entonces está está bien complicado y dices bueno la plataforma no tiene por qué pagarles y no necesita pagarles pues es que imagínate que te cobrara por subir el contenido claro no digo pues yo lo pensaría más de la publicidad sí totalmente pero yo viéndolo desde el punto de vista del negocio saliéndonos un poquito del tema yo creo que sí o sea sí entiendo que el esfuerzo de que haya interacciones dentro de la plataforma viene de los influencers claro pero creo que instagram no nació con esa intención yo creo que los influencers lo adaptaron como como su su casa su su medio de comunicación más indirecto perdón directo pero al final del día va a llegar otra plataforma va a llegar otra y vas a ir con permiso quítate pasó con facebook a instagram y ahora tiktok le dijo eso a instagram y creo no sé desconozco ahora sí pregunto desde el negocio del entretenimiento no sé si tiktok pague de una manera los sí de hecho tiktok si le paga a los a los creadores latinoamérica no si tienes ciertos productos que ya puedes monetizar a través de ellos pero son muy pequeños o sea están todavía en pruebas ya no se vuelve relevante dentro del ingreso de un influencer de hecho todo lo que es podcast este en méxico o sea todo lo que es latinoamérica para podcast en todas las plataformas a excepción de youtube este lo que es instagram tiktok twitch eh siento que hay más personas primeras finalmente tienen uno o dos productos por los cuales puedes monetizar ok pero son demasiado insignificantes ya entonces pues realmente dices voy a cobrar 50 pesos mensuales pues ni para qué me molesto en hacer todo el setup que normalmente los setups para poder monetizar son un poquito tricky si si los he visto si está o sea está está flojera no lo entiendo entonces un creador que esté desesperado va a decir mejor me enfoco a generar campañas que me paguen 50 mil pesos mensuales a preocuparme por 50 pesos mensuales en una plataforma y que el día de mañana me cambien los términos y condiciones y me dejan de pagar exactamente entonces si es complicado ahorita las únicas dos plataformas que pudieran tener una monetización interesante para los creadores de contenido pues son YouTube y Instagram perdón YouTube y Facebook son las dos principales que igual también tienen su truco para llegar a la monetización interesante pero si bueno volviendo al tema ahora si la parte legal oye en este caso por ejemplo mencionabas hace rato el INPI que digo el INPI es de las marcas comerciales industriales bueno si propiedad industrial más que nada cualquier cosa que tenga explotación industrial y comercial ok o sea de que ganes dinero de ahí en pocas palabras y luego está INDAutor correcto que justo lo comentabas ahorita con el ejemplo del video de esta agencia que no sé quién sea pero no manches que esta agencia fue y le quitó los derechos de autor ajá justo a este a este creador tuyo que el INDAutor que como funcionan ambos ahí ajá ahí te va este me voy a poner un poquito jurídico pero va a durar muy poquito este en la constitución viene previsto que el estado tiene que asegurarle a las personas la protección de la propiedad intelectual que generen estas personas claro lo hice mucho más rebuscado pero lo super resumí este entonces para que el estado pueda proteger esto creo dos instituciones la primera es el instituto mexicano de la propiedad industrial que es el INPI que ve todo el tema comercial que generan marcas ideas y todo esto patentes etcétera perdón y el segundo es el instituto nacional del derecho autor que es el indautor el indautor aún en sus inicios nada más protegía bueno siempre protegió todo el tema autorial de cualquier tipo de obra llámese literaria de dibujo música audiovisual etcétera pero pues como que todas las personas pensaban que ahí van los músicos o ahí van las personas que escriben libros o etcétera pero realmente el indautor es el que protege tu obra como derecho de autor totalmente porque aunque tú monetices directamente con tu video y tengan explotaciones comerciales con fines de generar lucro eso no deja de ser una obra que tiene un autor porque hay guionistas detrás hay gente que interpreta hay un área creativa dentro de eso exactamente y no deja de ser una obra que se debe desde mi punto de vista registrar en el derecho de autor porque la ley del derecho de autor es muy curiosa no necesitas un registro para que la obra esté protegida como tal pero el registro te da como que la fecha cierta de al momento en que tú fuiste el creador de esa obra ok entonces en caso de que alguien te robe la obra utilice tu obra veas tus videos incluso tu feed de instagram he visto mucho que se lo roban las imágenes que la gente invierte pagándole un fotógrafo para un restaurante le roban le quitan el logo y le ponen su logo y usan las mismas fotos no manches hay un chorro de cosas hay un chorro de cosas en este mundo este ese tipo de cosas yo si recomiendo protegerlas porque al final de cuentas el influencer no tiene tiempo de estar archivando sus facturas dejando los contratos guardaditos sacar copia certificada con el notario para la fecha cierta guardar sus videos etcétera que es la forma en que tú comprobarías que eres titular de tu marca o de tu obra y cuando te lo copien vas a llegar con un abogado y decir oye es que me lo copiaron ah bueno tienes el video en internet no pues es que me lo bajaron porque pues la persona que la registró dijo que era de él y pues como yo no tenía manera de comprobarlo se lo bajaron ah bueno pero lo tenías guardado en la nube no no lo tengo madres ah bueno este pero lo tengo lo tengo en una usb ah bueno tráemelo y última vez guardado el año pasado y la obra que registró la persona fue hace tres años me explico entonces se vuelve muy complicado protegerlo porque no hay manera de demostrar que lo hiciste antes de manera sencilla se vuelve costoso y muchas personas prefieren dejarlo y se va ya ahora no quiere decir que te vayas a registrar todos tus videos ni todos tus tiktoks eh todo exacto es demasiado pero mínimo que tengas un respaldo de las cosas que haces o dejas de hacer creo que es fundamental y y a partir de cuando lo dejaste hacer o a partir de cuando lo empezaste a hacer eh pero bueno eh del derecho a autor de esto se trata de que lo que tú creaste como persona física o sea ser humano tú eres el autor de eso o si colaboras con otras personas eres coautor o depende de qué tipo de obra eres claro y eso automáticamente te vuelve titular de los derechos morales de la obra ok que son los derechos morales que se me reconozca la autoría y si no los negociaste o no los cediste también eres dueño de los derechos patrimoniales que es la parte económica de la obra ok una empresa o sea una persona moral una sociedad anónima de responsabilidad limitada etc no puede ser dueña de derechos morales porque los derechos morales están reservados para los autores para las personas físicas una persona como tal una empresa no tiene creatividad es un grupo de personas detrás que generan la creatividad wow entonces por eso una empresa no puede ser dueña de derechos morales pero una empresa si puede ser dueña de derechos patrimoniales entonces lo que pasa mucho en la industria que me ha tocado ver es tú eres dueño de los derechos morales porque eres el autor pero yo soy dueño de los derechos patrimoniales es decir todo lo que se genere económicamente de esa obra es correcto es mío entonces hay maneras de negociarlo o sea tampoco estamos negados a eso de que bueno te doy el 20% el 80% el 30% es negociable y pasa también mucho en las empresas cuando alguien crea una patente o eso pues el autor es el que creó la patente pero al final perdón el titular el inventor en el INPI es el que creó la patente pero quien es dueño de lo que genera esa patente entonces si la diferencia primordial es lo comercial por el lado del INPI y lo otro es la autoría y las regalías de la obra porque no es lo mismo prestar un servicio de publicidad porque eres famoso o influencer de alguna manera a través de un canal pero lo que te dio esa fama es un derecho de autor me explico entonces convergen directamente y a la vez convergen indirectamente no creo que está muy es muy importante todo esto que tú estás diciendo si es fundamental porque aunque tú estés prestando un servicio de publicidad eso genera propiedad intelectual exacto un video es un derecho de autor desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la autoridad entonces quien es dueño de eso cuando prestaste el servicio pues quien sea que venga en el contrato exactamente ahí es esa persona si no viene pues tú tienes manera de demostrarlo con la autoría y hasta ahí llegó pero si lo cediste entonces tal vez si eres dueño de la prestación de servicio que te pagaron pero el video a quien le pertenece pues a la marca exactamente que todo esto creo que son puntos esos cuatro puntos si bien deberían venir en los contratos bien delimitados también creo que es cuando te den un contrato revisa o que venga bien aclarado y que no te estén fregando a ti o que no te estén bueno si que no te estén fregando o bien revisa a ver que tan ambiguo está que si esté también para protegerte porque también creo que si no viene en un contrato dejarlo al aire también puede ser un riesgo si claro totalmente porque al final de cuentas cuando no hay algo en un contrato todo está sujeto a lo que diga la ley regularmente a interpretación que le dicen y inicias un juicio o sea el punto yo creo que de estos que no llegues a juicio y que quede todo ya plasmado ahí para que el día de mañana sigas a tener un problema más sencillo llegar y decir oye te acuerdas que firmamos esto aquí dice a que tengas que ir un jueves y explicarle oye es que yo pensé o yo creí o quedamos en el café esto pues al final pues es tu palabra contra la otra persona o sea ninguno de los dos tiene la verdad absoluta totalmente de acuerdo ay dios es que te lo juro que es bien importante que todos lo sepan a ver yo soy manager y hay cosas que no lo tengo tan claro o sea que digo tengo alguien que me asesora pero quieras o no si es complicado y creo que la parte legal siempre siempre lo he visto así la parte legal de la parte de finanzas o sea lo que es administración yo creo que son cosas que nunca debes escatimar en eso o sea si es importante protegerte al menos con el mínimo que sepas a lo que estás entrando este que te iba a preguntar justamente registrar una marca tener un contrato de este tipo aunque sea de plantilla una asesoría ¿es caro? ¿caro para quién? no es cierto pues si siempre hay un caro ¿para quién? mira yo te voy a ser bien sincero en My Dear Lawyers desde mi punto de vista ofrecemos un precio incluso justo para lo que es me ha tocado ver otros despachos o abogados independientes que registran la marca por tú pagas unos derechos al INPI por el registro de la marca ¿cuánto cuesta más o menos nada más el registro? o sea vaya al INPI dos mil ochocientos diecisiete punto setenta y siete pesos ok y lo puedes hacer por internet a través de marca en línea ya este esos derechos hace cuenta que hay abogados y no no los voy a meritar ni nada y abiertamente si quieren ir con ellos los invito creo que yo prefiero mil veces que tengas registrada tu marca a que no la tengas porque no lo quieres pagar exacto y se lo he dicho a varias personas que llegan a cotizar con nosotros ay es que en otro lado me lo dan más barato no te preocupes ve con ellos y no te lo digo desde el punto de vista de que no es que no te voy a dar un descuento sino si tu capital eso es lo que te permite créeme que lo entiendo y vale la pena pero vale la pena que lo hagas totalmente es el punto ve con ellos regístralo y a veces les digo si de plano no tienes el capital regístralo tú y se los digo abiertamente hay videos en youtube donde te enseñan a registrar tu marca no estamos negados a eso donde si se viene más complicado es cuando en tu vida habías escuchado el tema de la propiedad industrial ahí si te recomiendo que contrates a un abogado ¿por qué? porque existe el clasificador de NISA existen subclases y si no las registras bien te la pueden nulificar te la pueden caducar te pueden iniciar procedimientos de infracción etcétera si ya vas a entrar realmente al juego si te recomiendo que contrates a un abogado si vas empezando tú estás en ese colchoncito donde la puedes regar claro pero cuando ya empezaste en el juego yo creo que ya no hay tantas oportunidades de regarla pero bueno el registro de una marca se le paga un derecho al al INPI de 2817.77 pesos y en que ya iba eh se lo pagas llenas una solicitud te van a pedir datos normales te van a pedir en qué clase quieres registrar la marca básicamente la clase es la que define si es un producto un servicio y qué tipo de producto y qué tipo de servicio este presentas tu solicitud y el INPI se tarda cuatro meses en decirte si tu marca es registrable o no eh si es registrable te entrega el título y si no es registrable te cita una anterioridad o te puede citar un un impedimento de forma que llenaste mal la solicitud que te faltó adjuntar esto que escribiste algo donde no debía etcétera en la solicitud y la anterioridad es que existe una marca igual o similar en el mercado a la que tú pretendes registrar claro y te da una oportunidad de seis meses bueno de cuatro para que digas lo que tu derecho convenga así te lo dicen que básicamente es que te defiendas para que tú le demuestres al INPI que tu marca no es igual o similar a esa que pretendes registrar que normalmente si tu marca es completamente nueva si estás iniciando pues a veces conviene nada más cámbialo cámbiale el nombre bueno tengo unas historias de terror de marcas que luego si quieres te las cuento pero me ha tocado cincuenta veces bueno yo yo creo como sesenta este año y vamos en abril no manches que llegan de que oye sabes que aquí está mi negocio ya llevo tres años facturando equis cantidad de dinero un chorro de dinero ya quiero registrar mi marca tu marca no es registrada como la ha registrado nadie pero pues quítasela no es que no saco una varita mágica y se la quito tu restaurante por poner algo está en Ciudad de México y se llama igual y da gracias a Dios que no se han enterado de que estás utilizando tu marca porque si no se te dejan venir y te van a cobrar todos los daños y pérdicos que les causaste por usar la marca entonces o proyectos también canal de YouTube ya tengo un chorro de seguidores quiero registrar la marca no se puede registrar tu marca ¿cómo crees? no se puede registrar tu marca no se puede corazón a veces si encontramos una manera de hacerlo lo logramos pero somos bien sinceros y bien honestos hay muchos abogados por allá que te dicen si puedo tú nada más dame 100 mil pesos y se la quito y desaparecen esos abogados hay que ser honestos cuando no se puede no se puede y se acabó entonces antes de hacer cualquier emprendimiento de negocio o cualquier inicio de influencer creo que si es fundamental que veas si es registrable tu marca y si no es registrable estás a tiempo para cambiarlo para cambiarlo que ojo digo así como un consejo que en el pasado digo yo lo apliqué hace mucho tiempo lo sigo aplicando con la gente que consulto y demás revisen marcanet revisen este dominios revisen los username de las redes sociales porque si uno de esos no está el óptimo vas a tener que cambiarlo de todos modos entonces si le pasó a un cliente este vendía productos médicos y tenía su página de instagram y ofrecía sus productos médicos sin permiso cofepris pero eso es otro tema no manches lo arreglamos ya lo arreglamos cuando llegó le arreglamos toda la situación al pobre un día le llega un correo de instagram y le dicen que un tercero inició un procedimiento de violación de propiedad intelectual que estaba utilizando su marca este y que tenía que si no tenía una manera de acreditar la titularidad de la marca iban a tener que cambiar su cuenta de nombre de usuario y cederle ese nombre de usuario a la que si acreditó su título de marca era una persona en estados unidos que se dedicaba a vender productos médicos que tenía tres años más que él vendiendo y tenía su marca registrada en estados unidos presentó su título de marca de estados unidos se la mandó a instagram porque hay un procedimiento para eso y como instagram no se va a meter en problemas dijo a ver yo aquí tengo un título que dice que en el 2019 la tienes registrada si tú no tienes uno que diga de 2019 para atrás sorry este va primero obviamente no puedes fabricar regresar el tiempo y registrar la marca verdad y le quitaron su username y se lo quedó la marca de estados unidos la otra marca y pues ahí si fue un caso perdido pero porque justo la otra persona si estaba asesorada si tenía todo exacto y si quieres o no el simple nombre el simple username a veces te da a una como marca tanto no sé yo le digo comercial como una marca personal te da cierta validación o como es como ah este es el original exacto porque es el que tiene el nombre tal cual luego vienen los .com los slash los guion bajos y ya dices será o no será exacto y ahí es donde digo para mí no es atractivo sino es el nombre de la marca tal cual exacto y soy una persona que no o sea si veo influencers pero no estoy detrás de las redes sociales exacto y a mí si me causa algo no totalmente totalmente oye y en el tema por ejemplo de este de las redes sociales en particular cuando hacen su contenido yo no sé igual tú también a ver si me puedes dar un poco de claridad ¿qué pasa cuando un creador le quita contenido al otro creador para ponerlo en su cuenta? ¿qué tipo de contenido y cuánto contenido? de inicio dame un ejemplo por ejemplo si me ha pasado que tengo un creador que hace videos motivacionales ok y llega otra persona agarra el guion tal cual y se graba diciéndolo y lo pone en su cuenta como lo que hacen las noticias que copian y pegan la nota y lo pegan en otra las réplicas de noticias exacto sí eso este con los videos estos speeches se maneja tanto es derecho de autor puedes registrar el guion como una obra literaria y emprender acciones legales en contra de esa persona si no lo tienes registrado realmente esa es la magia del indautor y del INPI de hecho el INPI ambos trámites son temas de buena fe lo que tú me digas yo te creo hasta que se demuestre lo contrario entonces cuando tú estás llenando la solicitud tanto en el INPI como en el indautor te preguntan cuándo se hizo se dio a conocer la obra en caso de indautor y en el INPI te preguntan fecha de primer uso de la marca bueno te lo dicen más bonito ya has usado esta marca y cuándo y ya le pones la fecha que te genera esto una fecha de que tú declaras bajo protesta decir verdad que usaste eso desde esa fecha y si el día de mañana alguien quiere emprender acciones contigo tú tienes que demostrar que desde esa fecha utilizas la marca o en el caso del INDIautor tú tienes que demostrar que en esa fecha tú volviste pública esa obra entonces tú puedes registrar tu guion ahorita y decir que la fecha del video en el caso de tu cliente le va un tip gratis para que pueda quitar a su eliminó su competidor o bueno su plagiador a su plagiador este que registre la obra que ponga la fecha en la que registró la obra en la que la hizo pública perdón que en YouTube es muy sencillo porque te da la fecha de que se subió el video y a través de un notario público puedes levantar una fe de hechos etcétera y básicamente inicia con la plataforma de YouTube un procedimiento de violación de propiedad intelectual y que les haga llegar su registro de su certificado de indautor de que tiene registrado el guion madre santa y si llega a tener un conflicto con esa persona la otra persona tiene que demostrar que lo hizo público antes de la fecha ¿qué gana en este caso por ejemplo el creador que o sea te avientas todo este proceso lo único que ganas es que la otra persona baje el video ¿qué es lo que gana? ay puedes demandar daños y prejuicios a través de la vía civil porque al final de cuentas tú sí tuviste un daño directo porque alguien plagió tu idea pero tendrías que demostrar los ingresos que él obtuvo derivado de esta o sea realmente si no hay como una comprobación de que ganó algo o por ejemplo porque pasa mucho en Instagram y en TikTok que realmente la gente no monetiza como tal entonces por ejemplo si es en Instagram pues sabemos que no ganó nada de ese guion simplemente ganó audiencia así que tú quieres decirlo así mi pregunta sería ¿realmente vale la pena hacer todo ese proceso? en México estamos en pañales con temas de daños y perjuicios tenemos juicios que tenemos tres años peleándonos y los jueces siguen sin saber cómo determinar los daños y perjuicios digitales este porque realmente sí admiten que hay un daño pero no saben cuantificarlo y realmente sí es complicado cuantificarlo porque los seguidores no te pagan pero si hay un impacto los seguidores indirectamente en tus ingresos porque prestas servicios de publicidad y depende o sea es como es bien difícil explicarle a un juez de 58 años esto es internet y así funciona con todo respeto señores jueces este no pero digo a ver ellos conocen de leyes claro no necesariamente tienen que saber de cómo funciona toda la parte digital de esto que también es complicado sí totalmente cualquier cosa sí yo creo que por eso no creo la verdad es mejor por eso irte por el tema del INPI porque el INPI si tiene un procedimiento como ya es algo comercial exacto este si hay procedimientos de infracción que conllevan a multas o incluso retirar los productos o servicios del mercado hasta que se resuelva el procedimiento claro y ya con una determinación del INPI donde ya determina que hay una infracción por un tercero ya llegas tú con esa determinación con un juez de lo civil y le dices ya la autoridad especializada decretó un daño lo cuantificó en tanto y ahora sí vengo por mis daños y perjuicios contigo y es mucho más sencillo con el INPI con el derecho de autor todavía estamos en pañales ya no está está cañón o sea creo que sí digo este episodio puede darnos para mucho más por lo que estoy viendo voy a la mitad de las preguntas o sea ni siquiera te echo todas este pero bueno un tema que sí me interesa tocar es lo de esta esta cuestión de la publicidad engañosa en México uy todo esto de oye a ver qué reglas hay tengo que poner hashtag publicidad o no sabemos que en países por ejemplo como Estados Unidos ya tiene unos cinco años que tiene este tipo de regulación de regulaciones perdón en algún momento tuve oportunidad de familiarizarme con las leyes de Inglaterra también al respecto y también están o sea ya te multan o sea ya ya tienes ya hay una forma de multar también y ya ya están las personas especializadas hay abogados especializados en defender creadores de contenido en esos países aquí en México ¿cómo funciona? hay estamos en pañales todavía en ese sentido pero la ley de protección al consumidor voy a pecar de conocimiento perdónenme en el artículo 32 señala el tema de la publicidad engañosa y ahí sí ya la voy a regar como en el 126 127 es donde vienen las funciones ahí lo revisamos este ¿qué es la publicidad engañosa? pues básicamente pues creo que lo conocemos te contrata una marca para dar publicidad de algún producto o un servicio y sabiendo tú o la marca que no ofreces esos beneficios que tanto estás diciendo o el tipo de publicidad que estás manejando y que te dice hazlo orgánico que no se vea que es este porque estás influenciando directamente sobre los consumidores eso es una publicidad engañosa aunque no mientas sobre el producto o servicio decir ay el otro día iba caminando y me paré en tal local compré esto y se me hizo genial y es el mejor rimel de la tierra eso es publicidad engañosa claro este como estamos en pañales en esto obviamente la ley perdón los que protegen a los consumidores perdón se me fue la 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 profeco la profeco cuando se fue la de los bancos disculpa del sistema financiero este la profeco sacó unos lineamientos que no tienen valor legal simplemente es para que estemos todos conscientes cuando lo leí yo dije es que bueno me están haciendo o sea si existe o no existe este lineamiento me da igual fue un copy paste del americano pero sin consecuencias súper resumido si no quieres que te multemos así lo tienes que hacer pero no hay consecuencias tampoco pues yo he recibido invitaciones de profeco donde solicitan el tema de la publicidad engañosa wow y se ponen a multar así a diestra y siniestra porque porque en el 120 en el artículo que les dije si señala una multa para el tema de la publicidad engañosa que va desde los 600 pesos hasta los 2 millones de pesos hacia arriba este pero no te dice cómo te lo van a determinar se supone que es por la posibilidad económica de la persona pero pues no es el punto el punto es que está tan mal hecho el artículo cuando se creó porque no existía esto actualmente claro que está sujeto completamente a interpretación y cuando tú sujetas un artículo a interpretación es es que el artículo no dice eso no pero es que si lo volteas y lo ves así cierras los ojitos poquito y lo ves así lento si lo dice no es que no dice eso entonces te tratan de fincar responsabilidades interpretativas no literales como diría la ley este y regularmente este tipo de multas se las las quitamos del camino pero año con año Profeco ha venido actualizando estas multas por temas de inflación en el 1 de enero actualiza las multas y mi teoría es que ya están preparando una ley para los influencers este prefárense pero yo creo que si estoy de acuerdo con este tipo de cosas desde mi punto de vista yo también la verdad completamente estoy estoy a favor de que existan regulaciones porque también nos limitan a ver cómo podemos trabajar es que ni siquiera nadie sabe qué tiene que hacer o cómo lo puede hacer el famoso hashtag publicidad pagada o abajo en letras chiquititas esto es una publicidad pagada o si es una opinión personal esta es una opinión personal o sea de cuando acá se le pide a las figuras públicas tradicionales que digan bueno esto es una opinión personal y empiezan a hablar ¿verdad? o o incluso hay comerciales en la tele que abajo no dicen publicidad o ¿me explicó? sí claro entonces yo creo que si quiere hacerlo de alguna manera Profeco para proteger al consumidor y estoy totalmente de acuerdo el problema es que si quieren venir a poner lineamientos que los hagan de manera correcta y conforme a la ley y si quieren poner multas no hay ningún problema siempre y cuando digan ¿cuándo si me va a aplicar la multa? ¿y por qué? ¿bajo qué actos? ¿y qué acciones? sí y que no se pongan a interpretar lo que dice el artículo fíjate que estuve conocí a una de las personas que estuvo detrás de la ley de transparencia y publicidad que que fuera 2021 ¿no? creo que se creo que en el septiembre 2021 empezó es que me acuerdo mucho de la fecha y conocí una de las personas que estuvo como asesorando yo conozco a esta persona y yo jamás lo he visto trabajar con creadores de contenido en la vida digo si bien la ley de transparencia yo sé que no era un producto específicamente para creadores si no hablaba como general pero era tan general que decías me toca o no me toca porque pues me puede tocar pero al mismo tiempo desde mi punto de vista sí le tocaba a todos ah no para mí también estaba demasiado general y híjole si había muchas cosas detrás en esa ley que si estaban muy agresivas pero quieres que te diga algo a raíz de esa ley cuando empezamos a trabajar con las agencias y me tocó en la maestría yo conocí a una persona que era el encargado de la marca de una empresa muy grande y casualmente yo tenía como tres o cuatro meses de haber firmado con esa marca y un influencer una colaboración y había una agencia por medio entonces podías entender un poquito el contexto claro entonces cuando yo digo dónde trabajaba porque el típico primer día de clase te presentas quién eres si lo habla en el primer receso va conmigo me dice oye tú eres el abogado de tal persona y yo sí soy ese abogado oye cobra bien caro y yo y sí la verdad sí cobraba caro este en esa época o sea fue hace poco hace dos años tres años este en esa época le habían pagado creo como doscientos cincuenta mil pesos por una historia de treinta segundos algo así muy bien cobrado que a mí me gustaría ganar ese dinero cobrado para ese entonces sí lo cobró fenomenal sí el punto es que yo le dije se te hace haciéndome lo interesante y me dice sí cómo vas a cobrar medio millón de pesos por una historia de treinta segundos y yo cómo que medio millón de pesos y yo pues fue lo que nos nos dijo la agencia que cobraba no es que lo hicieron por medio de booking y yo claro a ver obviamente le dije solo te voy a decir una cosa y no quiero dejar mal a la agencia eso no cobra mi influencer cuánto cobra no te voy a decir eso no es cuánto proveedor resulta que o sea la agencia le había dicho que eso era lo que cobraba el influencer y aparte le agregaron su inflan o sea se maneja mucho en este podcast lo he hablado hay una modalidad ok en la industria somos varios jugadores está en sí la marca y luego está el talento al otro lado y si alguien está viendo este video en youtube les va a hacer sentido con mis manos espero está marca y está creador luego está la marca puede que en vez de contratarlo directo contrate una agencia y esa agencia contrata al creador a veces está un manager entonces a veces es ni el talento ni la marca se enteran de nada porque todo es a través del manager y de la agencia y a veces hay bookers yo les digo bookers pero es básicamente la modalidad de booking que es yo no tengo exclusividad con el manager ni con el talento pero soy amigo entonces yo coticé entonces yo llevé la negociación y yo lo llevo con la marca con la agencia y la agencia con la marca entonces a veces la mezcla puede ser desde esos 5 jugadores hasta 6, 7 dependiendo cuántas personas están intermediarias y todos van cobrando su porcentaje entonces no pero ¿quién paga eso? la marca la marca es el que va pagando eso es cuando la marca quiere ir a con la influencer dice no está clarísimo claro claro sí 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 no he visto 3 millones de veces eso y siempre es bien complicado trabajar con tanto intermediario pero pero si continúa con tu historia ya me imagino sí y obviamente cuando la influencer se enteró de eso dijo hasta me quiero disculpar con la marca sí claro porque no es cierto y y eso me o sea eso le cerró la puerta con esa marca que lo volvieron a contratar por la cantidad de lo que cobraba no manches entonces por eso creo que si tienes que ser muy transparente todo el proceso para que todos estemos conscientes y creo que eso es la finalidad al final del día de la ley sí este proteger de alguna manera indirectamente la inversión extranjera a través de la contratación de influencers de las empresas transnacionales sí obviamente saber quién está detrás de todo el proceso claro para de alguna manera fiscalizarlo porque también esa es otra cosa es otro tema este y pues al final del día que hubiera la transparencia de toda la transacción comercial y que el consumidor conociera que estaba pasando con lo que estaba consumiendo diario en su celular sí desde mi punto de vista creo que ese era el fin de la ley en su momento que fue muy general y fue muy agresiva sí sí fue muy general y muy agresiva pero creo que sí debería existir una regulación para que sepa ahora sí vamos a escuchar muy muy probablemente cantante de reggaetón entonces se separan los líderes de los seguidores al final del día claro porque el que se quiere dedicar a esto realmente a mí me ha tocado conocer influencers que le digo ay ¿quién es tu representante? soy yo bueno ¿y quién te edita los videos? soy yo o sea tú eres tú, tu equipo sí bueno vamos a hacer esto no tengo tiempo pues es que tú necesitas un equipo si quieres crecer desde mi punto de vista aparte todos los creadores se vuelven empresitas exacto es más, no empresitas son empresas punto hay que llamarlo como es son empresas yo recomendaría que constituyeran una empresa y le cedieran sus derechos a esa empresa y trabajaran a través de la empresa padrísimo ¿por qué? porque si hay algún problema como influencer y no tienes una empresa que te esté respaldando tú eres responsable ilimitadamente con tu patrimonio personal y no creo que esa casa que te costó muchas ojeras la tengas que vender para pagar las contingencias que conlleva ser una figura pública claro al final del día no es que o sea me encanta porque estoy o sea si bien estoy informada de algunas cosas pues tú ya tienes el detalle o conoces un poquito más es que he visto todas las tragedias y todas las bondades de ser influencer que cañón que cañón de verdad y creo que siempre tienen que estarse protegiendo todos y entonces es parte de oye ya le dimos hasta más tiempo de lo que yo pensé que le íbamos a dar está está bastante interesante creo que no va a ser tu primera tu única invitación a este podcast gracias de verdad que muchas gracias este creo que aquí hay mucha información que vale la pena que la audiencia revise leyes que a lo mejor todavía no están pero que vienen la Profeco definitivamente ya le puso el ojo a los creadores de contenido y managers creadores content este managers los community managers todos los que están en redes sociales tienen que entender sus derechos y sus obligaciones de todo esto porque los hay totalmente pues pues sí un último mensaje que quieras agregar algo que creas que se deban de quedar todos en general y les puede aplicar para cualquier situación y se va a escuchar muy abogadesco lo que voy a decir pero es la verdad cuando tú llegas con un abogado con un problema te va a cobrar más caro cuando tú llegas con el problema que crees que vas a tener no es lo mismo llegar con el abogado a decir ya me llegó la multa de no sé de Profeco por esto a que tú sabías que te pudo haber llegado eso y mejor ir con un abogado y decirle oye voy a hacer esto creo que algo así me puede pasar o tú dime qué me puede pasar exacto una asesoría exactamente yo le llamo asesoría preventiva sabes que en todo lo que haces hay derechos y obligaciones como tú bien dijiste y si de alguna manera quieres que tu tu movimiento o tu acción esté protegida sepas qué es lo que implica para que tú asumas el riesgo si lo quieres o no lo quieres claro yo daría eso antes de que emprendas algo hagas algo o inicies de influencer sepas que te aplique y si no sabes contacta a un abogado y que te diga qué te implica y ya tú tomes tus medidas respectivas claro y no llegues con el problema así que como con los médicos que dicen ve al médico por prevención no vayas para soluciones exactamente que ya puede ser muy tarde no pues de verdad que Jan muchas gracias redes sociales la empresa colaboras cómo te pueden contactar las personas que de pronto les gustaría hablar contigo sobre este tema pues mira como tú bien dijiste tenemos el dominio tenemos la cuenta tenemos la marca registrada es mydeerlawyers.com el dominio o bien a través de las cuentas redes sociales mydeerlawyers ahí nos pueden buscar y directamente los puedo apoyar yo soy el encargado del área de propiedad intelectual entretenimiento y corporativo entonces si nos buscan por ahí y necesitan algo nosotros con mucho gusto los podemos apoyar no que muchas gracias este de todos modos yo pongo ahí los detalles en las diferentes plataformas para que los encuentren directo gracias y pues bueno a mí me encuentran como marce allá la se en todas las plataformas hasta en dominio como marce allá la se punto com también fíjate social trenders como social trenders en todas las plataformas y pues de nuevo muchas gracias de nada marcelo un gusto igualmente y nos vemos el siguiente martes con más contenido gracias Impeillo el futuro del influencer marketing